¡Suscríbete al canal! A través de las tecnologías de la información. Así lo dijo. El presidente Peña dio un discurso plenario, más ilusión, crucioso. Se juntó con Jim Cook, se juntó con la presidenta de HP, con el presidente de Google. Les digo, quiero aprovechar estos 50 minutos de reunir con ustedes para que ustedes me digan a mí qué tenemos que hacer como país para ser el país de aterrizaje alternativo. Y en la sesión plenaria, el politólogo Arturo Valenzuela destacó que Estados Unidos debe de aprender de México porque mientras el gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso discutían y retrasaban las aprobaciones del presupuesto y del techo de endeudamiento, México llegaba a acuerdos de largo plazo que pueden fructificar en un mayor crecimiento económico. Sin embargo, puso el dedo sobre la llaga al señalar que México tiene todavía instituciones no muy sólidas. Así lo señaló. El segundo tema fundamental es que la calidad de las instituciones es clave. El Estado de Derecho es absolutamente esencial. La gobernabilidad se debe no descuidar, como se ha descuidadado últimamente en Washington. Una de las voces más esperadas en estos encuentros es la de Guillermo Ortiz, presidente del Grupo Financiero Banorte. En esta ocasión no tuvo medias tintas para culpar la desaceleración de la economía en la caída del gasto público sobre todo. Pero también se mostró optimista. Hay una serie de elementos que nos llevan a pensar que el mundo que está en un proceso de normalización y está siendo liderado por Estados Unidos va a estar mejor en el 2014. Y el que también aplaudió los acuerdos políticos en México de los últimos meses es el presidente de la México Cumbre de Negocios, Miguel Alemán, quien destacó que estos llevarán a buen puerto la economía. Sin embargo, criticó a la reforma fiscal y pidió mayores compromisos para el gobierno federal. Confiamos que el incremento de los ingresos fiscales comprometa a las instancias correspondientes a incrementar la base derrable y reducir con significativa economía informal. Sabemos que la mejor forma de incrementar el pago de impuestos es dándole el mejor destino al gasto público. Esta mañana de lunes arranca la segunda jornada de la México Cumbre de Negocios en Guadalajara.